Estamos haciendo todas las semanas tratando de diseminar las buenas acciones en medio de tanto malo, como decía el pionero, hay tantas cosas que es como para deprimirnos directamente, entonces lo que queremos es dar ese rayito de luz, de sol, para que sepan que si hay gente buena en nuestro país y que si hay gente que está haciendo algo por los demás, y en el caso de la paraguaya de oro que elegimos en esta oportunidad, se trata de Ina, de Ina Coafer, claro, ella por ejemplo lo que hace es, ella elabora las pelucas, le lleva tres días a hacer estas pelucas, le dedican mucho tiempo, también hay voluntarias que le ayudan y después va al hospital de clínicas para poder ponerle las pelucas a las niñitas, ya se le da ante las medidas de la cabecita y todo, Para que pueda encajar directamente cada peluquita que ella ya hace para las pacientes, bueno, paraguaya de oro, en este caso le elegimos a Ina Delgado, que nos enseñó que las pequeñas acciones pueden cambiar vidas. En esta edición de Paraguayos de Oro llegamos a Jope, del hospital de clínicas, para conocer a nuestra protagonista, Ina, una peluquera profesional que elabora y regala pelucas a niñas en proceso de quimioterapia. Yo soy Ina Delgado, hace muchísimos años ya estoy en la profesión, soy peluquera desde muy jovencita, mi sueño siempre fue aportar con la sociedad en algo tan valioso como es el cabello. Aparte de donar amor, donar las pelucas que es lo que la niña necesita y que yo puedo hacer que ellos se sientan mejor en este momento de su vida. Hace tres años, Ina contactó con una fundación para plasmar su proyecto y allí comenzó a cumplir su sueño. Detrás de una peluca hay una gran historia, hay que seleccionar los pelos, dividir, coser, armar y montar, serían como tres días más o menos para cada peluca. Sea mechones, sea largo, sea corto, a partir de 25 centímetros en adelante ya pueden donar. Se necesitan muchos mechones, que serían 120, 150 mechones para lograr una peluquita. Es un trabajo artesanal y tengo un montón de gente a mi lado, excelentes personas trabajando a mi lado para poder confeccionar lo que llamamos confección de amor. Con los meses nuestra paraguaya de oro pudo llegar a un acuerdo con los estudiantes de medicina de la UNA para que en el bautismo de iniciación las personas que quieran raparse la cabeza lo hagan de cierta forma en particular para poder utilizar los cabellos para confeccionar las pelucas. Yo soy la doctora Ofelia Celada del Departamento de Hematoncología Pediátrica del Hospital de Clínicas. Nosotros atendemos casi el 50% de los pacientes pediátricos oncológicos del país. La pérdida de pelo en el paciente oncológico significa un pequeño drama realmente, sobre todo en las niñas, ¿verdad? Y el que puedan tener una peluca que les devuelva en cierta forma su autoestima es sumamente importante para el tratamiento. Las niñas están sumamente ansiosas, esperan con mucha ansiedad poder usar su peluca. Una anécdota es que sería prácticamente la última niña que había recibido, que se puso tan contenta, que empezó a temblar de la alegría, que esa sonrisa y esa emoción y ese agradecimiento propio de ella no tiene precio. Fabiola es una niña de 6 años que fue diagnosticada de leucemia linfoblástica aguda infantil hace un mes. Y hace como un mes, 22 días por ahí que empieza su tratamiento de ella. Y hoy tempranísimo se despertó porque quería venir ya. El primer quimio fue y se empezó a caerse su pelo, pero ella siempre decía, me va a caer y me va a salir otro más lindo. También conocimos a Gessel y Mía, que con ansias esperan las pelucas. Yo desde un principio le dije a ella que ella no tiene que llorar, que se le iba a caer todo el cabello. Ella tenía así doloroso cabello. Y medio que quería llorar, pero después le dije, vos sos fuerte, le dije. Pero siempre ella fue fuerte, toda la vida ella fue fuerte. Ella le oraba, le cantaba a Dios en todo momento. Ina nos enseñó que las pequeñas acciones pueden cambiar vidas. Dar amor hace un granito de arena en la vida de ellos. Y la alegría inmensa que me da realmente la sonrisa y el saber que con ese cabellito estoy aportando un poquito más de lo que ellos ya están padeciendo. ¡Gracias, hijita! ¡Gracias! ¡Gracias, hijita! Bueno, sí, hermosa historia la de Ina. ¡Qué lindo, Sani! Yo me emociono mucho porque las experiencias que estoy viviendo a través de Paraguayos de Oro realmente son magníficas e impagables porque es un momento de alegría que gente de bien hace a los demás. Y en este caso, por ejemplo, estas pacientitas que ya están sufriendo tanto, que además sufran el tema de que se les cae el cabello, se ponen tan felices al recibir las pelucas. Fue una experiencia maravillosa realmente. Y gracias a Ina, nuestra paraguaya de oro, que está haciendo esto durante todo el tiempo, ¿verdad? Porque le avisan. Hay una pacientita que ha perdido el cabello, le dan las medidas y se va ella y entrega las pelucas. ¡Qué linda, qué linda historia! Así que desde acá también nosotros le felicitamos y le agradecemos. Porque así como ella decía, un granito de arena hace la diferencia en la vida. Y sobre todo los chicos, los niños no tienen por qué sufrirse. A veces es tan injusta la vida y de alguna manera saber que existen seres humanos así que se preocupan y se ocupan de los más indefensos es hermoso. Así mismo. Y si ustedes quieren colaborar, ya saben, le contactan directamente a Ina. También ella cuando va, lleva regalitos que sus amigas le dan, juegos y eso, para que los chicos puedan divertirse. Así que hay diferentes formas de ayudar. Muchísimas gracias, paraguayos de oro. Y pueden enviarnos sus historias. Si conocen a alguna paraguaya de oro o algún paraguayo de oro, nosotros, por supuesto, vamos a interiorizarnos con la historia y vamos a ir hasta donde sea. Nosotros no tenemos problema en viajar, nos encanta recorrer y vamos a contactar con esa persona. Muchas veces la persona en sí no quiere publicidad, no quiere que se sepa porque hace de buen corazón, ¿no? Sí, claro. Para promocionarse, pero es importante contar porque esto se disemina y otra persona va a decir, yo también puedo hacer otra cosa, eso le ocurre a lo mejor. Así mismo. Y así vamos haciendo que todos seamos mejores.